Rumba 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 YA Rumba 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 B Mozarte Bueno pa' mañana ni pa' sal, ni de aquí en mes Si hay que aprovechar, hay que pasar el tres qui camina derecho por el mundo, ao revés así que coma y la pida, sube, se la piva, así que se acerquece con mi noche, después se me te quita, así que nada nos tira, vamos a ver si es momento que no vuelva, me despida la derecha, ay, rumba, ay, rumba, todo el recetero que me han esperado, ay, rumba, ay, rumba, tan lejos, yo tengo nada más, suéltame, ay, rumba, ay, rumba, ay, rumba, ay, rumba, yo no me voy, yo no me quema, ay, rumba, ay, rumba, ay, rumba, y el no me voy, va, ya, ve, vamos a ver si no bailando, va, ya, ve, que no puedo ser un luna de aquí, no, va, ya, ve, el pasado ya se va, y con tu y y y y y y, y la pinta, y la pinta, ay, rumba, y la pinta, 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 ¡Vamos! Yo me creí igual que tú y me levanté Poquito a poco, pues si mal no superé Hoy de un día no se quiere, tampoco se olvida Es que hay que vivir la vida Así que voy moviendo y baila Vamos a darme haciendo bailar Baila, 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 baila Baila, baila, baila C'est good, merci les filles.